Pues el América volvió a ser ese equipo bipolar de esta temporada que tanto nos disgusta y en el estadio Victoria consiguió un empate un mísero empate pero que realmente sabe a Victoria y esto no es un comercial con respecto al estadio 1-1 contra los rayos del Necaxa que fueron infinitamente superiores al equipo americanista digamos que unos 85 minutos De nueva cuenta André Yardini hizo ensalada de alineación, cambió a muchos del partido anterior contra el Atlas y si de por sí cada que el equipo americanista Vaguas Calientes sufre ahora no fue la excepción En fin, el América sigue regando puntos, sigue regando puntos un partido que no sabía ni por dónde el equipo pudiera reaccionar hasta que por fin vinieron los cambios y casualmente fueron los mejores del equipo junto ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Con el Chicote Calderón como central En fin lo bueno es que no se perdió lo malo que desaprovechamos una buena oportunidad para escalar posiciones lo feo que el equipo sigue jugando mal no se entiende y es una temporada difícil difícil y bueno vamos a ver qué pasa qué pasa vamos con los jugadores Ángel Malagón le llegó una dos tal vez tres no la tocó salvo para recogerla en la portería en el gol que le metieron donde yo pienso que pudo haber hecho algo más seis de calificación Dagoberto Espinosa nuevamente inicia como lateral derecho por la lesión de Israel Reyes nuevamente nuevamente le cuesta mucho trabajo al chamaco Espinosa no tiene un buen partido pierde balones es impreciso y en fin le pone muchas ganas pero de ganas no es esto cinco de calificación Dagoberto Espinosa Néstor Araujo bueno si alguien faltaba por lesionarse era él y ya se lesionó jugó 78 minutos así entre azul y buenas noches nada del otro mundo seis de calificación hasta antes de su elección Ramón Juárez primer tiempo para el olvido muy mal perdiendo balones igual que Espinosa llegando tarde a las jugadas pero se recuperó en la segunda mitad y gracias a esa recuperación tiene seis de calificación Cristian Calderón empezó como lateral izquierdo no se notó mucho como lateral como carrilero pero lo pasan de central vaya vaya que se la ripó todo por ahí dos coberturas maravillosas y verdaderamente dio un gran partido un gran cierre un gran cierre Cristian Calderón ocho de calificación Jonathan Dos Santos mal primer tiempo salió estuvo impreciso también llegando balones al destiempo raro en Jonathan cinco de calificación Richard Sánchez jugó 68 minutos y fue una fue una sombra del partido anterior que lo hizo bastante bien ahora lo hizo bastante mal cinco de calificación Diego Valdés empezó y no notó se ve que todavía le falta estaba volviendo a su lesión y fue un auténtico fantasma allí en el terreno de juego 45 minutos cinco de calificación Alejandro Sendejas otro que inició y tampoco tuvo una buena actuación ante su ex equipo incluso hace el oso hace el ridículo ahí en el gol del Niecaxa que se patina se barre se pasa no sabemos qué quiso hacer lo único que logró es que el jugador que anotó el tanto tuviera el espacio suficiente para clavarse la malagón jugó 68 minutos mal Sendejas cinco de calificación Brian Rodríguez lo que son las cosas había estado jugando bastante regular son y en eso pum se encendió y empezó a desbordar a desbordar a desbordar a llegar a llegar a llegar y al final del día bueno al final de la noche hace una jugada de crack en donde viene el gol de Henry Martín buena actuación de Brian Rodríguez ocho de calificación que tiene el capitán había estado desaparecido enojado con los rivales con el árbitro pero ahí en su lugar en su lugar y empezó a tener más participación curiosamente con el ingreso de Aguirre finalmente anota su gol 110 ya rebasa a José Alves Agui ya es el cuarto máximo goleador en la historia de la América felicidades a Henry Martín y tiene ocho de calificación vámonos a los cambios Álvaro Fidalgo se necesitaba su presencia en el terreno de juego y desde que entró alguien alguien empezó a mover los hilos en la media cancha americanista buena actuación de estos 45 minutos ocho de calificación para el español que por cierto le dieron un cate ahí en la cabeza Rodrigo Aguirre igual entró un búfalo un búfalo total en automático luchó peleó fue a todas buena actuación una vez más del uruguayo ocho de calificación de esos 45 minutos fue amonestado Víctor Dávila se tardaron en meterlo y nada más entró empezó a desbordar a agarrar la pelota a tratar de dársela a Dagoberto Espinosa cuando iba por la derecha que Dagoberto no correspondió a lo que se esperaba de él pero Dávila buen partido tarde o temprano tiene que ser titular porque es un crack 7 de calificación en 22 minutos Eric Sánchez entró al mismo momento que Dávila y realmente rejuveneció la media cancha americanista que estaba perdida con Richard Sánchez el chiquito jugó bien agarró la pelota estuvo cerca del gol muy participativo buena actuación 7 de calificación Christian Borja jugó 12 minutos terribles infames equivocando mandando largo los pases no dándole a los jugadores donde tenía en fin para el olvido los 12 minutos del colombiano 5 de calificación vámonos con André Yardine que de nueva cuenta vuelve a ser una ensalada de alineación quita muchos no le siguen entendiendo si bien es cierto hay que decirlo que de media cancha para abajo tiene muchas muchas ausencias pero sigue sigue con esa idea firme de querer hacer de su lateral derecho ataque ataque y definitivamente no lo logra hacer ni con Dagoberto Espinoza que jugó hoy ni anteriormente en su momento Eric Sánchez en fin algo algo está pasando por ese extremo derecho donde realmente está sufriendo está sufriendo André Yardine finalmente metió a la gente que tenía que meter y todavía se conió a la banca que no jugó con respecto a sus cambios bien bien André Yardine con respecto a la iniciación inicial regular son vamos a darle 7 7 al técnico americanista vámonos ah oh chau chau chau